Polaco, qué bueno verte de nuevo en la pista. ¿En serio? ¿No me mentís? No, ya le dije a Noelia que me encantó. Gracias, gracias, gracias. La verdad que estamos activos, estamos bien. Sí. ¿Qué pasa? ¿A el jurado no le gustó? ¿Que nos hallaron poco? Y estaba dividido el asunto, ¿no? Por un lado... Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Están ahí, o sea, están por algo. Son jurados espectaculares. Y si es el punto de vista, lo que digan, para mí está bien. O sea, hace ocho días que estamos bailando, siete días. Nunca habíamos bailado juntos. Claro. Pero yo le veo, le veo, le veo... Está bueno, está bueno, me gusta. ¿Cuesta volver a la pista a pesar que ya estuviste? Un poquito los trucos, hacer una fuerza que es levantar a una persona. Yo no soy bailarín, bueno, ya está, no pongamos eso que soy bailarín, pero bueno, cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. ¿Qué pasa con Noe? Hay músculos que viste y no los usás nunca. Claro. Y se empiezan a ver, ¿para qué pasa acá? Dale, arriba, vamos. A revantarte, arriba, Erchi. A ponerle onda. A ponerle onda, León, movete. Estás en el cuerpo que tenés que bailar. Claro, ¿qué pasa con Noe? ¿Hay algo más allá de la pareja de Valle? Sinceramente, no, sinceramente, no, estamos, o sea... Pero bueno. No, sí, o sea, el tiempo lo dirá. Ella dijo, y no sé qué puede pasar más adelante. El tiempo lo dirá, o sea, ya lo dije de todos lados, lo dije ahí con Marcia, sí, pero buena onda, nos dejamos de risa, está bueno. Dice que estallaste un montón, que te comportaste bien. A full. Hay que trabajar más, sí. Hoy nos sentimos cómodos, sí. Hay que bailar de vuelta, me parece que sí. Pero bueno, nada, estamos contentos. ¿Es linda Noe? Es linda, sí. Sí, es linda, chicas. ¿Qué pasó con Barbie Silenzi? Que iba a estar y no. Con Barbie yo también pensé que iba a bailar conmigo. No me decían, la compañera, no me decían, no me decían en el chat, no, no, no. Cuando me dijeron, me dijeron que ya tenían una compañera para mí, que era Noe. Y cuando me preguntaron por Barbie, me dijeron que como pareja no cumplimos un ciclo. O sea, fue decisión de la producción. Yo nunca supe, nunca me dijeron que iba a bailar con Barbie, jamás. Se rumoreaba que iba a bailar con Aileen Bichara, con Barbie, pero no, no, está bien. ¿Está bien Barbie? ¿Hablaste con ella? Y, viste, no sé, no creo. Te voy a mostrar una cosa. Vení, José. A ver, vení. ¿Qué es? A ver. Ah, a ver. Vení, vení, vení. ¿Dónde está? Vení, 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 vení. Ay, mi vida. A ver, mirá lo que ves. Es chiquitita. Ay, mi amor. Ese fue el regalito que me hizo esa para mí de Bur. Ay, no, mi vida hermosa. Qué lindo. Esto es lo más lindo de todo. Es lo más lindo, mirá. Esto es todo. Olídate. Aparte me contaba ahí la mamá que tuvo que seguir a buscar la cartulina, hacer el cosito. Así que, bueno. Gracias por mostrarme eso. Pola, mirá qué lindo. Hermosa que es. Qué linda. Gracias, Pola. No, por favor, un beso grande para todos. Y, bueno, no sé, estamos muy contentos de estar acá en la pista y vamos a seguir practicando y vamos a seguirándole para bailar cada vez mejor.